Oficialmente se abre el registro para personas de 30 años en adelante, particularmente 30, 39 años de edad, que no hayan recibido el refuerzo. Regístrense en mivacuna.salud.gov.mx. Si usted ya tiene cuatro meses desde que recibió la última dosis de su esquema primario, es el momento de recibir su refuerzo. Cuatro meses o más. Pero ya regístrese. Recordar que este pre-registro nos ayuda mucho para planear la distribución de vacunas, particularmente en las entidades federativas y las zonas suburbanas y rurales. Vacúnense con el refuerzo. No obstante, su juventud, que les da menor riesgo de COVID, también es importante el refuerzo en personas de 30 años en adelante.